Música Soy Bernabé Galicia García, soy originario de Teotihuaca, del Estado de México. La artesanía más que nada que nosotros elaboramos es al estilo prehispánico. Lo que traemos son los instrumentos musicales y algunas réplicas de las piezas colombinas que han existido. Nuestro trabajo consiste en atraer más y no hacer que se pierda este concepto cultural, que no se deje de lado esta cultura. Más que nada muchas de las culturas porque ya se están perdiendo. En ese consiste nuestro trabajo. Música Todo esto es elaborado a mano. Nosotros estilizamos tres tipos de arcillas, que es la arcilla negra, la arcilla lisa y la arcilla arenosa. Todo el modelaje viene desde hecho a mano. El silbato se va haciendo por estructuras diferentes para sacarle a cada instrumento su sonido. Es decir, tenemos el silbato de jaguar, que lleva un sistema totalmente diferente para poder hacer su sonido. Están las ocarinas, que hacerlo es más rápido. No es de tanto batalle, pero al hacerle los tonos es donde se complican un poquito las cosas. También manejamos lo que es el bruñido y los colores naturales. Todos estos colores nosotros los extraemos de las plantas, así para darle el tono a la tierra. Lo que hacemos es que el color que extraemos de las plantas lo mezclamos con la tierra y lo dejamos secar hasta que se oxide. Una vez oxidado, dejamos remojando esa arcilla y le agregamos más tono al mismo colorante que ya teníamos y lo volvemos a dejar secar para que se vuelva a oxidar. Una vez secado, después de una semana que lleve su secado completo, le empezamos a agregar poquita agua para que empiece a agarrar consistencia al color. Y a ese se le unta la misma arcilla ya una vez trabajado. Nosotros en las elaboraciones, por decir, en el pastillaje, que son piezas que le vas colocando piezas más pequeñas, vas creando otras elaboraciones distintas y cada pieza se va pintando. Nos involucramos prácticamente toda la familia en estos procesos. Nosotros lo traemos de generaciones, somos la sexta generación, lo seguimos implicando así. Y lo trabajamos todo, toda la familia y las nuevas generaciones que van llegando en ella. Así es para no perderlo. Tiene mucho impacto porque la mayoría de donde somos, de Teotihuacán, nos dedicamos a hacer esto. Es muy fuerte porque todos estamos apegados a esa raíz todavía, a ese sistema cultural. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es que no se pierda, no dejarlo de lado y seguirlo enseñando a más generaciones. Estamos abiertos a quien más lo quiera aprender para llevarlo más a cabo, más hacia adelante. Es algo que está muy apegado a nuestras raíces, desde donde estamos. Entonces, sí, sí queremos que toda esa cuestión cultural esté muy, muy, muy apegada a los demás. Que se conozca en todo México qué es lo que somos como cultura, como personas y qué es lo que venimos haciendo en esta dinámica. Aquí a todos los compañeros artesanos que lo hacen, por favor, no lo dejen. Y si pueden enseñarle a alguien más, adelante, háganlo. Porque nunca sabe quién nos puede ayudar a mejorar. Síganlo inculcando a sus familias. Y van a ver que poco a poco se va a ir mejorando, porque es una tradición que tenemos muy arraigada en nuestro México. Y no dejarlo pasar. Demostrarle qué es lo que somos realmente en nuestra cultura y en nuestro arte. El público en general, a las artesanías, sí les diría que por favor consuman lo que es hecho en México. Consuman lo nuestro. Nuestro arte lo hacemos desde el corazón. O sea, se llevan una parte de nosotros. Pueden buscar, encontrar muchas cosas aquí. Esto sí está hecho en México. Mi artesanía también está hecho. Es cultural. Más que nada, todos los artesanos que estamos aquí lo traemos ya desde culturas antiguas. Y lo hemos aprendido a través de los tiempos. Más que nada, todos los artesanos que estamos aquí lo traemos ya desde culturas antiguas. Gracias por ver el video.